... Nos encontramos con Alejandro Santiago, él es el director general de Logical Concept y es uno de los galardonados en este evento del Galardón Pymes. Un gran reconocimiento al esfuerzo de toda la gente que colabora en nuestra empresa y bueno, algo nos quiere decir que seguimos aquí trabajando muy duro para las pymes y para el crecimiento de nuestra empresa. Nuestra compañía ha nacido para las pymes y entendemos perfectamente las necesidades de ellos y sobre todo no nos quedamos con lo que ya hicimos, sino seguimos escuchando lo que realmente quieren las empresas y lo damos a precios muy accesibles. No queremos ganar todo de una a la vez, sino ir avanzando poco a poco. No es la empresa nada más, sino es el concepto y yo creo que los productores merecen un reconocimiento que es realmente para ellos en este aspecto y las gentes que trabajamos todos en aires de campo. O sea, es un conjunto de gentes que creemos en un México mejor y que podemos ver que sí podemos salir adelante. Es un concepto nuevo, innovador, porque es un círculo virtuoso, porque no perjudica la tierra, ofrece a su cuerpo un beneficio en ese aspecto y pagamos un precio justo al campesino. Gracias a este proceso que hemos tenido, hemos dado cuenta de las fortalezas que podemos explotar. Gracias a esos programas, identificamos muchas situaciones que dejamos mucho que desear. Creo yo que en el ámbito de imagen, en el ámbito de higiene, en el ámbito de mejor calidad, lo hemos ido haciendo mejor cada vez. A ver la foto, pues. Esta semana por mucho nos ganó la expectativa. La verdad que hubo quien nos dijo va a haber mucho menos afluencia que el año pasado, porque tú ves cómo están las cosas, la relación en Estados Unidos, en fin. Y fíjate, fíjate el espíritu de los mexicanos, las ganas de los mexicanos, de los jóvenes de venir a esta exposición. Rebasamos los 100 mil, que fue la meta que nos puso el secretario. Bueno, le quiero hablar al rato y decirle misión cumplida. Hemos logrado esa primera etapa. Quiero decirte que la oferta ha venido creciendo mucho. Las conferencias, las 18 conferencias magistrales que tuvimos, estuvieron al lleno total. Y los talleres, 150 en principio, nos fuimos a casi 200 talleres, porque tuvimos que repetir un montón de talleres que se abarrotaban y la gente nos pedía que volviéramos a hacer otro. Entonces, la verdad, yo me siento muy contento. He recorrido la exposición, platicado con muchos de los expositores y todos están muy contentos. Todos me dicen que les ha ido muy bien, que ha sido realmente una extraordinaria semana. Pues decirle a los jóvenes emprendedores que nos escuchan, a los, a quienes leen, ¿no? Pues es internet, ¿no? ¿Internet? Bueno, a quienes entran en internet, a la página del empresario, que ahí está nuestra página, nuestra página de internet, www.semanapime.gov.mx, que nos manden también nuestros comentarios, el mail personal es hfelix.economia.gov.mx, que estamos para servirles, que vamos a poner todo nuestro empeño para que nuestro país siga saliendo adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!